Oiga, y hacer ejercicio siempre ha sido una meta que todos nos proponemos y pocos cumplimos. Hoy le vamos a dar una alternativa para que usted no la va a poder rechazar, le cuento, porque Noelia Sirens, que está el día de hoy, ella es experta en desarrollo infantil, va a hablarnos de cómo podemos hacer ejercicios, además de hacerlo con nuestros niños. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, contenta de que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Lo hemos propuesto muchas veces, ponernos en forma. Y también sabemos que es importante, obviamente, con el nivel de obesidad que tenemos infantil, que tenemos en los Estados Unidos, que nuestros niños también estén en forma. Pero, ¿cómo lo logramos estas dos cosas juntas? Bueno, es muy importante que el padre le regale a su hijo juguetes que estimulen la actividad física. Que le pregunte a su niño, ¿qué actividad física quieres hacer? Y que la introduzca en la semana, una o dos veces a la semana. Eso va a hacer sentir el niño súper feliz y va a tener una mejor comunicación. Eso sobre todo, porque ya que estamos haciendo cosas en grupo, pues obviamente podemos implementar también la comunicación mientras que vamos ejercitando y divirtiéndonos con ellos. Tenemos varios ejercicios que nos has traído como ejemplo, pero quería preguntarle, por ejemplo, a nuestra primera mamá. A ver si nos la presentas y nos cuentas qué estás haciendo. Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Elena, cuéntanos un poquito de qué es lo que haces con tu niño para ponerse en forma los dos y cómo lo están practicando. Nos encanta hacer ejercicios que a ellos les motivan. Nos encanta bailar juntos una hora al día, tres veces a la semana. Nos encanta caminar y hablar. En ese momento compartimos muchas cosas que normalmente no compartimos. Ay, qué bonito. Y mire, la verdad es que uno, por ejemplo, cuando va creciendo en este país y los papás trabajan tanto, eso es lo que más uno dice, ¿no? Sí, sí, sí. Que no podemos pasar tiempo como hijos con nuestros niños. ¿Y cómo lo convenció a su hijito? Haciendo cosas que a él le encanta hacer. Y a mi hija también le encanta hacer la hula hoop. Ah, son niños dos. Hula hoop y cosas que a ellos les gusten más que ejercicios que me gustan a mí, como aeróbicos, no les funciona. Pero hula hoop, bailar, caminar, hablar. Y cuéntanos entonces, Noela, ahora sí vamos ejercicio por ejercicio, ¿no? Ok, este ejercicio que ven aquí es buenísimo para la coordinación y lo está haciendo la familia completa. Este ejercicio que ven aquí es un papá y un niño que es chulo. Míralo, chiquitito. Una cosita tan linda. Y es un ejercicio que fortalece el tronco, pero como verás, él está súper motivado porque está usando una pelota. Debemos comprar juguetes que motiven la actividad física. Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos una familia completa que está haciendo abdominales. Ay, mira, con los abdominales. Ay, dominales, sí. Los ejercicios abdominales no les gustan a los niños. ¿Qué podemos hacer? Motivarlos con pelotas de colores. Ah, mira, qué buena idea. Es una excelente idea, ¿no? Claro que sí. Sí, me encanta. Buenísima, y entonces aquí tenemos también... Y aquí tenemos una familia completa saltando... Ay, me voy a quitar porque si no nos van a pegar aquí. Saltando, saltando la cuerda. Mira, y mira qué hermoso. Saltar la cuerda es fenomenal. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer en todas partes. En el parque, en la playa, en la casa, en frente a la televisión y fortalece los músculos de las piernas. Y no es por nada, pero vamos a ver a nuestra mamá, a ver si la podemos enfocar. Mírenme el cuerpazo que tiene nuestra mamá con sus dos niñitos. Obviamente porque aquí está haciendo ejercicio con los pequeñitos, ¿no? Así que... Doble beneficio, Noelia. Sí, sí, una cosa... Doble beneficio. Y ahora cuéntanos cómo podemos motivarlos, ¿sabes? A lo mejor llega ya el momento en que llegamos a la rutina y ya medio se nos están poniendo flojitos los pequeñitos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero, como te dije anteriormente, nosotros tenemos que regalarles juguetes que motiven la actividad física. Incluir una actividad que ellos les guste en la semana. Y hacer ejercicios en familia, decirles, vamos, podemos hacer esto juntos. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Motivarlos. Es muy importante y jugar con ellos. Ese es el detalle más interesante, que un padre debe jugar con su hijo. Ay, qué bonito. Tienes toda la razón. Y no hacer como que vamos a ejercitar, sino vamos a jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, pues ahí lo tiene. Mire, esta es una muy buena opción y queremos darle un aplauso a nuestros padres el día de hoy, que realmente han venido a hacer el ejercicio. Y por ser tan buenos papás realmente, porque están tomando su tiempo de un día tan ocupado, que lo tenemos todos para dedicarlo a sus pequeñitos. Y gracias a ti también por haber venido con estas ideas. Muchas gracias por invitarme. Y además también hay que mencionar muy especialmente a los papás, porque los papás siempre se nos escapan. En cambio acá, mire, ahí tenemos el papá ejemplo que está ahí con su pequeñito y él también haciendo ejercicios. Entonces, esto no es cuestión de solamente las mamás, ¿no? No, no, no. El papá y la mamá se pueden involucrar para orientar a su hijo y enseñarle que es importante hacer ejercicio, vivir una vida más saludable. Exactamente. Hay que vivir una vida sana. Pues muchas gracias entonces. Gracias a ustedes, chicos. También gracias a los pequeñitos. Y nos vamos a ir a una pausita. Y en solamente momentitos le voy a contar que vamos a comenzar a festejar Navidad con el nuevo disco de ¿Quién? De nuestro queridísimo John Secada. Mucho más de aquí a cada día. Qué bonito.